De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios, no es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, avanzada no en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón lo será en el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso no será lo permanente? Palabra de Dios. Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios. Y postrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor, clamaron al Señor y Él los oyó. Santo es el Señor, nuestro Dios. Desde la columna de las nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos, y la ley que les dio. Santo es el Señor, nuestro Dios. Señor Dios nuestro, tú los escuchaste. Dios de perdón fuiste para ellos, aunque siempre castigabas sus faltas. Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios. Postrense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor, nuestro Dios. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Descúbrenos Señor tus caminos, y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Dios, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Les voy a hacer una pregunta, respóndanmela rápida. ¿Es necesario que haya reglas en un pueblo o no? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Qué pasaría si no hubiera reglas en nuestro pueblo de la mojonera? ¿Qué pasaría que todos sacaran la basura a la calle y ahí la aventaran? ¿Qué pasaría que todos pusieran música a todo volumen a deshoras de la noche? ¿Qué pasaría si todos se pudieran meter a la casa del vecino a robar y agarrar lo que quisieran? ¿Qué pasaría en nuestro pueblo? Estaría muy cochino, sería un desorden, un gritadero y un robadero. Bueno, pues hay mucha gente que no le gustan las reglas, no les gustan las reglas. Yo les voy a decir algo muy interesante. Toda sociedad, por más pequeña que sea, toda comunidad, por más pequeña que sea, tiene que haber reglas mínimas. Incluso en su propia casa. ¿Qué pasaría si en su casa no haya reglas? Cada quien llega a la hora que quiere, come a la hora que quiere, tira la basura donde quiere. ¿Qué pasaría si en su casa pasara eso? Porque hay casas que pasa eso, parece que viven ahí la jaula de las locas o no sé qué pasa. Parece que viven ahí como unos animalitos que llegan y salen a la hora que quieran, entran, hacen desorden. ¿En la casa de ustedes hay reglas o no hay reglas en sus casas? Sí hay reglas mínimas a lo mejor, pero tiene que haber reglas, ¿no? Tiene que haber reglas cuando, no sé, a la hora de llegar, para dormir, en la hora de comida, dónde ponen la ropa sucia. Tiene que haber reglas mínimas, mínimas, pero debe de haber. Y en todo mundo, a donde ustedes vayan hay reglas, aunque uno no quiera. Miren, ustedes van a un banco, el banco lo abren de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Si ustedes llegan a las cuatro, uno de la tarde, ¿les abren la puerta o no? No, si esos del banco son puntualitos para cerrar. Faltan quince minutos y ya cierran, ¿o no es cierto? Y si ustedes llegan, ¿qué les dicen? Hasta mañana. No, pero ¿qué tal? Hasta mañana, señora. A las cuatro se cierra. ¿Verdad que sí? ¿Y ese es un orden que debe de haber? Oiga, que vengo a pagar aquí al gobierno, vengo a pagar el predial. Ahí está la fila y diré. No, pero ¿yo cómo me voy a formar? No, pues se tiene que formar, doña Chencha. Ándele, fórmese. Y hay que formarse. Es la ley. ¿Eh? Es la ley. En algunos pueblos hay un horario para poner música en la noche, cuando hay fiestas. No sé si aquí en La Monera lo haya, porque creo que no. Bueno, hay pueblos donde se dice, todas las fiestas se terminan a las once de la noche, o a las doce de la noche, porque la gente duerme y tiene que trabajar. Y así se enoje el novio, la novia, quien sea, tiene que apagarle a su musiquita, bajarle el volumen y dejar que las demás personas que van a trabajar mañana puedan dormir. Y son reglas muy buenas. Yo les voy a decir, hay un dicho que a mí me gusta mucho de los filósofos antiguos, que decía este dicho así, miren, dice, dice, guarda el orden y el orden te guardará. Una persona ordenada, cumplida, que respeta leyes y normas, es una persona que va a llegar muy lejos. Todos ustedes, los que pagan su luz a tiempo, su agua, que llegan puntuales a la escuela, que son limpios en su vestimenta, van a llegar muy lejos. Porque, miren, un niño, una niña que en su casa la enseñan a ser educada, a saludar, a ir limpia a la escuela, a peinarse. Una niña que crece en una casa donde se come a tal hora, donde tienes que dejar el celular a un lado para comer, porque vamos a comer. En una casa donde le enseñan a la niña a doblar su ropita, desde chiquita, a un niño que le enseñan a sacudir sus zapatitos, a ser educado, a no ser grosero, a saludar a los adultos cuando lleguen a la casa. Esos niños un día van a ser adultos y van a salir de la mojonera a trabajar en otro lugar y van a caerle muy bien al patrón. Van a decir, oye, este muchacho, mira, es muy educado, muy limpio, muy ordenado, muy puntual en su trabajo. Y luego le dicen al muchacho, oye, mi hijo, ¿no tendrás por ahí un primo como tú? Así que seas ordenado, limpio, educado. No, pues sí tengo uno. Ah, pues tráetelo, le vamos a dar trabajo. Aquí queremos puros muchachos como tú. Que sepan ser puntuales, que sean limpios, que sean educados. ¿Por qué? Porque ese niño creció con normas en su casa, con leyes en su casa. Y el Evangelio habla de eso. Dice, por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña a los hombres, eso será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Dice Jesús, yo no, dice, no crean que he venido a abolir la ley, o sea, a quitarla. No, dice, he venido a darles plenitud. Yo les aseguro que no se dejará de cumplir hasta la más pequeña o coma letra de la ley. En todos lados hay leyes. Y no debemos enojarnos porque hay leyes. Qué bueno que hay leyes. Se imaginan aquí en la mojonera que le dijéramos, el que quiera pagar el agua, que la pague. Y el que no la pague, no hay problema, no la pague. ¿Qué pasaría? ¿Quién la pagaría? Nadie la pagaría. ¿Con qué vamos a apagar la luz para bombear el agua? No, tenemos que pagarla. ¿Ustedes conocen muchachas muy mal educadas y muy groseras? Y muy contestonas. Y muchachos muy groseros y majaderos y flojos. ¿Por qué son así? Porque en su casa nadie les enseñó normas. Tuvieron un papá y una mamá muy mal educados. El otro día me encontré a una muchacha atarantada y al viejo, su esposo, peor, todavía de atarantado. Buenos para nada, aparte. Yo no sé, digo, ay, señor, ¿por qué les diste hijos a estos dos? Ve nomás. Están creando un monstruo aquí estos. El niño de dos, tres años, cinco años. Mal educado el niño, consentido, no saluda, no recoge su plato de la mesa, no, nada, nada. Una muchachilla mal criada, majadera, mal educada. Y le dije, oiga, señora, no le preocupa a su niña a usted, le dije yo, porque le tengo confianza. A una que no le tengo confianza no digo nada, nomás pienso, ay, no sabes lo que te espera. Espérate en diez años que esta muchachita de seis tenga dieciséis. Espérate lo que se te viene, porque luego les da risita a ustedes, pero ahí vienen, ahí vienen sus nenas y sus nenes, y les van a sacar canas verdes. Pregúnteles a sus madres y ustedes a sus abuelas, ¿eh? Le dije, oye, tu niña, toda la misa gritando. Oye, tu niña entra y sale de la iglesia y nadie le dice nada, masticando chicle, tomando refresco aquí. ¿Tú eres su mamá? Sí, yo soy su mamá, padre. Le dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no le dices algo? ¿Saben qué me respondió? Yo me quedé así. ¿Sí? Me dijo, mire, padre Arturo, yo a mis niños no les digo nada. Yo los dejo completamente libres. Ni los regaño, ni les doy una nalgadita a veces, ni un pellizcón. Nada, padre. Si quieren gritar, que griten. Si quieren brincar, que brinquen. Si quieren echarse maromas, que se echen maromas. Si quieren estar con el celular todo el día, que estén con el celular todo el día, con la tele todo el día. Si quieren salir a jugar con sus amiguitos, que salgan. Le dije, ¿pero cómo haces eso con tus hijos? No, padre, es que yo no quiero que mis hijos se traumen. Yo no les voy a coartar su libertad. ¿Cómo ven ustedes a esa señora? Le damos un diploma. Vamos a darle un diploma a la maldista de todo el pueblo. Porque no les dice nada a sus hijos, absolutamente nada. Yo le dije, mira, mija, tú piensas que se trauman los niños porque uno les llama la atención o por un pellizcón, por una nalgada. Tú y yo crecimos así y nos dieron nuestras buenas nalgadas, sin tarazos, pellizcones. ¿Y a poco tú te sientes traumada o loca? Yo te veo a ti, eres muy trabajadora. Y tu esposo, tus hermanos son muy trabajadores porque tu madre fue recia contigo. Por eso en ti formó a una mujer de bien. Bueno, sí, sí, yo no digo nada, que sí, fue dura mi infancia, pero mire, soy muy trabajador. Le digo, y le dije, ¿te imaginas cuando tu hija, que ahorita tiene seis años, te pide todos los permisos y la dejas gritar, brincar? Cuando tu niña tenga 16 años y se ponga una ropa muy indecente, quiero preguntarte, ¿qué le van a decir a su hija? ¿A dónde vas con esa ropa? No mamá, pues voy a salir a saludar a los hombres. Voy a ir a un baile, voy a ir a la disco, voy a ir con mis amigas. ¿Qué le va a decir la mamá? ¿Le va a querer prohibir y le va a hacer caso? ¡Uh, qué esperanza! Si ustedes les prohibieron, les dijeron, y miren cómo andan ahora sus hijos. Una muchacha, un muchacho que en su casa no le enseñaron a obedecer, a cumplir reglas, cuando tenga 16, ni les va a avisar. Y yo voy a decir, cuando tu hijo se esté drogando allá afuera de tu casa, metiéndose droga o emborrachándose como tú, a ver qué le dices. Tu hijo te va a decir, ay mamá, pues tú dijiste que no quieres que me traume, entonces no me digas nada, déjame. Eso va a pasar en una casa donde no hay reglas. Debe de haber reglas, señores. Y en la iglesia hay reglas. Hoy tenemos muchos católicos que no quieren reglas. A mí me llega cada zafado y luego me dice, oiga, queremos bautizar. Ah, sí, le digo, pues hay que venir a las pláticas, tráeme tus documentos, tráeme tus documentos para bautizar, para casarte. Y aquí ustedes, no, ustedes son buenos, no son santos, pero son buenos con nosotros y obedecen al Padre con gusto. La mayoría de ustedes cumple, va a sus pláticas, entrega sus papeles, se prepara para su primera comunión, para su confirmación. Pero hay lugares donde la gente todo lo quiere. Miren, rapidito. A mí me han llegado algunos locos en otros lados. ¿Queremos bautizar mañana? Ah, no, pues sí, está bien, como si fuera a hacer unas enchiladas mañana. No, mi chulo. Con calma y nos amanecemos. Usted verá sus pláticas, entregue sus papeles. Ay, ¿por qué ponen tantos requisitos? Oigan, a ver, son muchos requisitos para el bautismo. Que yo les pida una copia del acta de nacimiento de su hijo. Le estoy pidiendo una copia. Y una copia de los padrinos. ¿Y por qué les pido esos papeles? Pues para hacer la boleta, pues ni modo que adivine yo. ¿Cómo voy a hacer la boleta si no tengo papeles en la mano? ¿Qué le voy a poner yo el nombre a su hijo o qué? Y unas pláticas que al final les van a servir a ustedes para ser mejores padres o padrinos. ¿Es mucho eso? ¿Está muy cansado eso? Cuando les van a dar 70 y más a los viejillos, les piden hasta la medida de la cintura y van y se las llevan. ¿Cuántos requisitos les piden para darles 70 y más? Uy, que un papel y que un testigo y que una hermana y que una... Y todo llevan y nadie puja. Todos contentos. Lo que les pidan. Si les piden, échense una maroma, se le echan tres. ¿Verdad que sí? Y en las cosas de Dios no queremos cumplir. A ver, ¿cuáles son las normas? Y aquí dice el Evangelio, dice, yo no vine a quitar la ley y abolirla, dice, vine a darle plenitud. ¿Cuáles son las normas que todo católico debe de cumplir? A ver, como hijo de Dios, debemos de cumplir los mandamientos de Dios, los diez mandamientos. Esas son las reglas de Dios. Ahora, los que somos católicos, que son muchos de los... Yo creo que todos los que están viendo la misa son católicos, o se nos colará alguno no católico, pero pues bueno, los que somos católicos, la iglesia nomás nos pide cinco cosas. Nomás hay cinco cosas. Y ni eso queremos cumplir. Se los voy a recordar. Son los mandamientos de la ley y de la iglesia. ¿Asistir a misa cada cuándo? Todos los domingos y fiestas de guardar. Es una norma que tenemos que cumplir. Con gusto. Hay que ir con gusto a misa el domingo. Y si el padre que mandaron a mi parroquia me cae gordo, pues vete a otra parroquia, pero tú ve. Hay que ir con gusto, decir, soy católica. ¿Cómo no voy a cumplir las normas de mi iglesia? Yo soy católica. Los que pertenecen a un partido político, les ponen normas y las cumplen. Van y llevan banderas y se ponen playeras y hasta se pintan casi aquí el partido, ya en la... Pago que falta para que se lo tatúen aquí en la frente. Y los que somos católicos, hay que cumplir con los mandamientos de la ley de la iglesia. Asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Fíjense, el mandamiento no dice todos los días, ni dice tres veces. No, es muy sencillo. Si Dios nos regala 365 días al año para que hagamos lo que nos dé nuestra regalada gana y nomás te pide una hora a la semana y no puedes cumplir con eso, no, pues entonces si andas bien mal, andas pero mal, muy mal. Dios te regala 365 días al año. Te regala 24 horas al día para que hagas lo que te dé tu regalada gana. Nomás te pide una hora el domingo. Está muy difícil eso. El que quiere puede, ¿dónde anda? Es que salimos, es que nos fuimos a la playa, es que fuimos, empiezan como gallinas a ver, es que yo quisiera, no estén inventando y cumplan las leyes. Son cinco reglas nomás. Segunda regla, confesarse cuántas veces al año. Una vez. Fíjense la iglesia, dice, confesarse por lo menos una vez al año. ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, qué difícil! Los padres, ¿cómo piden requisitos? Cállate la boca majadera. Confesarse una vez al año. ¡Ay, qué difícil! Tercer regla, comulgar cuántas veces al año, como se debe. ¿Cuántas? Una vez al año. Díguense nomás. La iglesia dice, comulgar por lo menos una vez al año. ¡Ay, qué difícil regla! ¡Ay, no, 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 no! Ahora se imagina que les dijera, me vas a subir tres veces al cerro de rodillas. Majadero, por todos tus pecados cochinos que tienes. Majadero, pareces, ¿sabe qué? Pareces hijo del diablo, más que hijo de Dios. vas a subir ese cerro de rodillas para que se te quite por todas las maldades que andas haciendo. ¡Qué fácil es el tercer mandamiento! El cuarto, cumplir, ¿qué? Los ayunos y las abstinencias mandados por la Santa Madre Iglesia. Ya la iglesia nomás dos días pide ayuno, el miércoles de ceniza y el viernes santo y ni eso puedes cumplir, tragón, todos los días comes y tragas hasta que te hartas y nadie te dice que no. Nomás dos días, 364 días, 363 días, puedes comer lo que tú quieras las veces que quieras. Nomás dos días te pide que no, que ayunes una mañana. Está muy difícil eso. Si todos los días pueden jambarse, se jamban y las abstinencias son no comer carne los viernes de cuaresma. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué difícil está eso, Padre! Y el quinto mandamiento dice ayudar a la iglesia en sus necesidades espirituales y materiales. Pagar el diezmo, o sea, un día al año lo que tú ganes un día. De 365 días al año, súmale cuánto ganaste todo el año y ya que sacaste tus cuentas de cuánto ganaste todo el año, a la iglesia le vas a dar una, un día, o sea, una 365 parte de lo que ganaste. Si ganaste, ¿cuánto les gusta? Mil pesos en un año, tú le vas a dar a la iglesia 0.035 centavos. ¿O sabe cuánto será? No, no tengo, no soy bueno para las matemáticas, pero si ganaste lo que ganaste en un año, se lo vas a dar a la iglesia, lo de un día al año, nomás un día y no le puedes dar lo de un día tanto que tienes, mira nomás ya, te estás pudriendo de dinero y de maíz y de frijol y te vas a ir a pudrir al infierno también, porque no cumples las reglas que Dios te pide. Entonces, es lo único que nos pide Dios, ánimo, si el sacerdote en su parroquia les pide papeles para bautizar, para casarse, entréguenlos, es por su bien, es un expediente que les estamos pidiendo, hay que cumplir. Luego me dicen, ay padre, en mi parroquia mi niño va a hacer la primera comunión y fíjese, nos obligan a llevar a los niños el domingo a misa. Ay señora, qué loca está usted. Ya la iglesia tiene que enseñarle a ser mamá, porque usted ya no lleva a sus hijos a misa el domingo. Cállese la boca, mejor ni diga, porque abrándose echa a usted sola la soga al cuello. Está muy difícil lo que nos pide la iglesia, si es muy difícil. No, ustedes cuando, cuando les van a dar un trabajo o algo, lo que les pidan van y lo entregan y lo dan y sin quejas ni coraje ni nada. Y en la iglesia el padre no les puede pedir dos papeles porque, ay, ¿por qué tanto? Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué lo otro? Esos viejos amargosos que vienen nomás cuando ocupan. No seamos así y veamos la norma como dice el evangelio. Yo les pido que veamos la norma como algo que nos ayuda. Una persona que paga siempre su luz, su agua, que está al día en sus cooperaciones en el pueblo, es bien vista, ¿o no es cierto? Hasta luego dicen de ustedes, no, esa señora es muy cumplidora. No, este señor siempre paga a tiempo, es muy cumplido. Hasta eso habla bien de ustedes. De hecho, si ustedes van al banco a pedir un crédito, un préstamo, ¿qué les dicen? Que van a revisar, ¿qué? El buró de crédito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el buró de crédito? Van a revisar, a ver si eres pagador, tú y una vez que ven que sí, te dicen, muy bien, usted tiene un buen récord. O sea, usted es una persona a la que el banco le va a prestar porque usted es cumplido. Así de sencillo. Si ustedes cumplen, muchachas, muchachos, los que trabajan, sean puntuales en su trabajo, sean limpios, seamos amables, no demos problemas en el trabajo, lo que nos piden, entreguémoslo y les va a ir bien en la vida. Acuérdense la regla que dice, guarda el orden y el orden te guardará. Si tú vas a la iglesia y cumples tu misa del domingo, tu confesión cuando toque, te va a ir bien porque estás cumpliendo. Pues que Dios les ayude y no sean como esas mamás que dicen, yo a mi niño no le digo nada, pobrecito, no se vaya a traumar, mi niña, mi niñito que tiene seis años, espérate que tenga 16 y si agárrate porque se vino el monstruo y después no anden, ay yo padre Arturo, ¿qué hice padre para merecer este hijo? Ay padre Arturo, yo ya no hayo que hacer con este hijo tan malcriado que tengo. Y lo me quedo viendo y digo, sí, pues ¿de dónde salió lo malcriado? ¿De a quién sacaría? Pues a su madre y a su padre, así de sencillo. Hay que poner reglas en su casa señores, mínimas. Mira mi chula, tú puedes tener las amigas que quieras mi hijita, pero a las nueve de la noche aquí tienes que estar en tu casa. Evítame la pena de ir donde están tus amigas y traerte de las greñas, perdón, traerte así y que quedes en vergüenza con tus amigas. ¿Eh? ¿Tienes permiso para ir a una fiesta a la semana? No a diez fiestas. Tú escoge cuál, una fiesta a la semana, puedes ir. También no le cierren la puerta a sus hijos, pero no todos los permisos ni siempre. ¿Me están entendiendo? Hay que darles permisos a sus hijos, claro, tienen permiso ellos, que vamos a ir a jugar, ándale pues, ve, que vamos a ir, adelante, que vamos a ir, no, allá no tienes permiso, no me gusta a mí que vayas allí. Ay mamá, pero yo, o voy contigo, ¿cómo ves? No, ¿cómo vas a ir conmigo? ¿Por qué creen que no quieren que vayan con ellos? ¿Irán a rezar el rosario o qué irán a hacer? Listas, mis chulas, listos, mis chulos, papás y mamás, que Dios nos ayude. Hay que cumplir las reglas de Dios y hay que cumplirlas con gusto.